Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, agradecer las palabras cariñosas de Graciano, todas las personas y autoridades, desde la alcaldesa y la corporación municipal, el resto de autoridades, parlamentarios, diputados provinciales, el delegado territorial, representantes del sector empresarial, social y el colegio de los gabrielistas que estamos aquí con ellos. Efectivamente, ahí veía Labor Omnia Vincit, ese es un trabajo que no va a faltar, el de ser presidente de la Junta de Castilla y León, pero es un trabajo en el que vamos a ir acompañados de la sociedad de Castilla y León y por tanto, para mí hoy, cumplir la palabra dada es algo fundamental, imprescindible. Y es un placer estar con todos ustedes para intervenir en la inauguración de este curso de Prensa y Poder. Acepté encantado hace un tiempo la invitación de Graciano Palomo y como él bien ha dicho, pues el transcurrir de los acontecimientos hace que hoy sea mi primer acto oficial, no mi primer día, mi primer día como presidente podría interpretarse el viernes o el sábado o el domingo, pero sí mi primer acto oficial como presidente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que es una buena ocasión, una excelente ocasión para comenzar en Aranda de Duero, sin duda una ciudad con un empuje industrial, una ciudad en la versión de la industria puntera, farmacéutica, industria 4.0, la industria agroalimentaria, desde luego una ciudad dinámica y con muchas potencialidades que queremos que sea una de las locomotoras de nuestra comunidad autónoma. Y además en un centro educativo como este, un centro que apuesta también por la formación profesional pegada precisamente a las necesidades del entorno y enfocada a sectores de futuro para lo que es lógicamente esta tierra en la que se encuentran esas industrias agroalimentarias y esa clara apuesta por la investigación y el desarrollo. ¿Por qué digo esto? Bueno, tomé posesión, como bien se ha dicho aquí el viernes, con unos objetivos claros. Literalmente, en mi discurso de investidura dije, literalmente, el desarrollo rural, la retención del talento, la promoción económica en un entorno muy competitivo y global deben ser los ejes que determinen una acción de gobierno que conviertan a Castilla y León en un referente nacional. Y también añadí, permítanme que apueste porque los jóvenes puedan estudiar, enseñar, investigar, trabajar o emprender en esta tierra. Como ven, en esta es una ocasión excelente para comenzar esa apuesta que hice en el discurso de investidura. Y comienzo con decisión, comienzo con ilusión, con un nuevo proyecto para esta tierra, para el futuro de las personas de Castilla y León, un proyecto con un gobierno transformador para nuestra sociedad, un gobierno transformador para la comunidad de Castilla y León para los próximos cuatro años. Quiero ser un presidente reformista. Quiero ser un presidente moderado, centrado en la gente, que practique políticas de centro, políticas liberales, que son, además, las que dan resultados en las sociedades modernas. Seré también un presidente dialogante, un presidente dialogante porque así entiendo mi forma de vida y así entiendo la política y, por tanto, así trabajaré. Con un diálogo sincero con todos, un diálogo político con todas las fuerzas representadas en el Parlamento, un diálogo social con empresarios y con sindicatos. Saben ustedes que el diálogo social es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma y crucial en estos momentos para afrontar con estabilidad el futuro. Y también un diálogo civil, institucional, con los representantes del tejido asociativo. Veo aquí representantes de los grupos de acción local de este entorno. Un diálogo institucional con los ayuntamientos, con otras comunidades autónomas, con el Gobierno de España, con la Unión Europea, que considero que es imprescindible. Por tanto, el presidente del diálogo, de la transformación que garantice ese impulso definitivo una vez superada la larga crisis, aunque las cicatrices todavía las vemos, y que, desde luego, nuestra comunidad autónoma tiene que afrontar con ese impulso renovado en esta nueva etapa. Vamos a trabajar para cumplir nuestro compromiso con un programa de medidas para el impulso y el desarrollo de nuestra tierra para las personas de Castilla y León, vivan donde vivan, en las áreas urbanas o en el mundo rural. Eso es algo imprescindible y fundamental. Y, precisamente, este curso es la despoblación, el tema central. Este curso de verano, la despoblación, el mayor desafío al que nos encontramos o nos enfrentamos en Castilla y León, y no solo en Castilla y León, en España, en Europa, en las sociedades desarrolladas. Creo que algo de esto se ha dicho antes de que yo interviniera, y a lo largo de estas jornadas se hablará sobre ello. Es un problema que afecta, como he dicho, a las sociedades desarrolladas, que afecta, por tanto, a toda España, no solo a la comunidad autónoma de Castilla y León, ni a Europa, sino que, bueno, pues así es una realidad, tanto en Europa como en el mundo. Por tanto, es un problema global que requiere de apuestas globales. Es un problema global que requiere de una respuesta global, de una respuesta desde las políticas de Estado y de la Unión Europea, pero también es verdad que nosotros tenemos que afrontar desde nuestras competencias para cambiar la tendencia, para crecer en población, para crecer en oportunidades. Hay una identificación clara en lo que es la creación de las oportunidades con la creación de empleo, y desde luego, cuando hemos ido en una senda de crecimiento económico sostenido, nuestra comunidad autónoma y nuestra tierra ha ido por una senda de crecimiento de población. Y hacerlo en todo el territorio, no solo en las áreas urbanas. Hay distintos informes en los que se pone de manifiesto claramente que en las áreas urbanas habrá un incremento de población, por tanto, tenemos que hacer un especial esfuerzo en aquellas áreas como las de nuestra comunidad autónoma, donde hay una gran extensión del territorio con 2.248 ayuntamientos, la cuarta parte aproximadamente de los que existen en nuestro país. Por tanto, toda la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León va a ir destinada desde todas las consejerías a una política orientada a luchar contra la despoblación, a afrontar lo que es el reto demográfico en todas las áreas. Y voy a hacer un somero repaso. El empleo. Donde hay empleo, decía antes, hay oportunidades. Donde hay empleo, donde hay actividad económica, se fija población. Aquí, si vemos en la ribera, podemos comprobar cómo esa actividad de la industria agroalimentaria, vinculada fundamentalmente al vino, pone de manifiesto que sostiene la población en el territorio. Y, por tanto, hay que apostar por esas políticas de empleo eficaces que hicieron de nuestra comunidad autónoma, que fue donde más bajó el paro en torno al 10%. Y necesitamos también más empleo, pero que ese empleo sea un empleo de mayor calidad, un empleo de más estabilidad, de más seguridad, de más inclusión, un empleo que apueste por la reducción de la brecha salarial. Son prioridades el desarrollo y el reequilibrio industrial. Sabemos que la crisis económica, una de las cuestiones que ha generado es precisamente el desequilibrio territorial. Y ahí tenemos que hacer una apuesta para que aquellas zonas, aquellas comarcas, aquellos lugares donde más se ha visto golpeada por la crisis económica, pues sientan más cerca a la administración regional, sientan más cerca a la Junta de Castilla y León y ahí tenemos que hacer un esfuerzo para apostar por los autónomos, especialmente en el mundo rural, por las pymes, especialmente en el mundo rural. Tenemos que hacer de nuestra tierra una tierra atractiva para los inversores nacionales e internacionales, reduciendo los trámites administrativos, promoviendo las medidas de financiación y también poniendo suelo público industrial a bajo precio para que puedan instalarse empresas en todo el territorio. Y es verdad que tenemos que apostar por aquel sector industrial que ya está implantado en nuestra comunidad autónoma. He hablado de la industria agroalimentaria, tenemos que potenciar la industria agroalimentaria como una alternativa perfectamente complementaria a otro sector industrial que tiene mucha importancia en Castilla y León y mucha importancia en Aranda de Duero como es la industria vinculada a la automoción. Y por eso creo que es fundamental apostar por esa industria de automoción, seguir creciendo en la apuesta por la industria agroalimentaria y también apostar por estos sectores que van a permitir la consolidación del desarrollo rural. Todas las políticas de desarrollo rural se van a coordinar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural y ahí tengo que decir que queremos mejorar la producción, la competitividad de la actividad agraria, queremos que la gente que vive en el campo y especialmente la gente que vive del campo tenga mejor calidad de vida. De nada sirve estar hablando de queremos que la gente viva en el mundo rural si no somos capaces de hacer un esfuerzo y por eso queremos promover mejor las condiciones de los agricultores y ganaderos, facilitar la incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad agroalimentaria. Otro sector pujante será el de la investigación. Queremos estar a la cabeza de Europa en investigación y por eso simplemente voy a citar vamos a poner en marcha un pacto autonómico por la ciencia una red que esté vinculada con la transferencia del conocimiento y una oficina que apueste por la captación y el retorno del talento. En estos años de crisis económica hemos perdido muchas personas que se fueron de nuestra comunidad autónoma. Ahora ya viene más gente a trabajar en Castilla y León a vivir a Castilla y León de la que se va eso es verdad pero tenemos que apostar por ser capaces de fomentar de retener y de atraer a los investigadores. Quiero hablar de la política tributaria simplemente decir que vamos a apostar con claridad por bajar los impuestos una política fiscal moderada con las empresas y con las familias de Castilla y León bajar los impuestos suprimirlos en algunos casos como el impuesto de sucesiones que me parece sucesiones y donaciones entre familiares directos en el caso de la empresa familiar en el caso de la empresa agraria me parece también algo muy importante. Para afrontar el reto demográfico es necesario garantizar unos servicios públicos de calidad en todo el territorio. Potenciar los servicios públicos de calidad en todo el territorio. Más servicios más recursos que lleguen a más personas que lleguen en el mundo rural. Y me refiero a la educación me refiero al sistema sanitario me refiero a la dependencia y a los servicios sociales. Yo ahí bueno pues creo que tenemos unos magníficos servicios públicos y no me quiero extender simplemente hacer una referencia lo he dicho en muchas ocasiones cuando tenía otras funciones y hoy que soy presidente de la Junta de Castilla y León quiero poner de manifiesto mi compromiso para impulsar las obras del Hospital de Aranda para acortar los plazos todo lo posible y para que el proyecto sea una realidad cuanto antes. Decir que respecto de la colaboración con los ayuntamientos y diputaciones y de los servicios públicos que vamos a trabajar de la mano de los ayuntamientos y diputaciones para hacer la vida más fácil a las personas mayores para que puedan vivir en sus domicilios y para que puedan combatir la soledad y mejorar su autonomía creo que es fundamental y creo que son medidas fundamentales especialmente en el mundo rural. decir que algo importante en la educación es garantizar las escuelas públicas al menos con tres niñas y niños en el mundo rural eso es imprescindible pero también queremos ampliar la educación ir ampliándola la educación infantil de cero a tres años disminuyendo la aportación de los usuarios e incrementando los casos de gratuidad y ahí quiero dejar claro que seremos tajantes en la defensa de la escuela rural creo que es algo muy importante para luchar contra la despoblación y si me permiten la formación profesional es algo especialmente fundamental tendrá un papel protagonista ampliaremos las plazas impulsaremos el modelo a distancia vamos a apostar por aquellas plazas que tienen mayor demanda por el sector productivo el sector tecnológico el sector científico que es algo que es imprescindible y desde luego apostar por la formación profesional dual que es un camino de futuro y ahí trabajaremos de la mano con la mano de las empresas para que puedan hacer las prácticas los alumnos en las propias empresas no me quiero ir no me quiero extender mucho más pero no quiero que algunas cuestiones se me pasen por alto las nuevas tecnologías la transformación de la sociedad digital es uno de los retos que tenemos en esta tierra internet tiene que llegar a todas las personas y a todo el territorio es uno de los elementos fundamentales vitales cruciales para fijar la población en el territorio para abrir posibilidades a las familias y empresas en cualquier pueblo y ahí queremos apostar por la movilización de recursos económicos en torno al menos 130 millones de euros como mínimo entre las operadoras carácter privado lógicamente y las administraciones públicas no solo la Junta de Castilla y León también el gobierno de España y las administraciones locales y por supuesto mejorar el servicio televisión digital en el medio en el medio rural quiero que mis últimas palabras sean para una apuesta clara por las infraestructuras en el territorio la demanda de la reapertura para mercancías del tren Burgos Aranda Madrid es algo imprescindible que reclamamos y seguiremos reclamando del gobierno de España es algo fundamental terminar culminar de una vez por todas que seamos capaces que sea una realidad la autovía del Duero es uno de los compromisos que tenemos es hay obras de infraestructura que deben estar alejados del debate político y desde luego la autovía Aranda Valladolid Aranda Soria tiene que ser una realidad por encima de quien gobierne en una administración o en otra por encima de los colores políticos están los intereses igual que decía lo del tren directo desde luego la autovía de bueno la autovía del Duero tiene que ser una realidad y quiero terminar ya voy concluyendo este es un repaso muy resumido de algunas líneas de trabajo la apuesta por la creación de empleo y la actividad económica el sector industrial tan importante vinculado a la automoción al sector farmacéutico tan importante en Aranda la industria agroalimentaria y aquí están representantes del consejo regulador y de distintas empresas vinculadas a la industria agroalimentaria que es algo muy importante la apuesta por la garantía potenciar los servicios públicos en el territorio especialmente en el mundo rural no lo vamos a olvidar todo lo contrario queremos mejorarlo para que todos nos demos cuenta Castilla y León entre todos y por éxito de todos tenemos el mejor sistema educativo de España tenemos el mejor sistema de políticas sociales de España somos la única comunidad autónoma con sobresaliente según el observatorio de la dependencia y tenemos un sistema sanitario con sus dificultades y con sus lagunas que está entre los mejores de nuestro país bueno pues así todo queremos apostar por mejorar los servicios públicos en todos los lugares en las ciudades en el mundo rural en las grandes ciudades en los pequeños municipios que las personas vivan donde quieran las administraciones tenemos que hacer una apuesta porque allá donde vivan se garantice esa calidad de vida dejo en el tintero parte de otras iniciativas como el impulso de la cultura o el turismo rural tan importante en un ámbito geográfico como el de la ribera del duero muy importante pero lo que quiero decir ya para finalizar eso sí que empezamos a trabajar por Castilla y León que apostamos claramente con una dedicación total por las personas de nuestra tierra sean jóvenes o mayores sean hombres o mujeres empresarios o trabajadores agricultores y ganaderos o que vivan de su profesión liberal me parece algo fundamental y sobre todo nuestro gobierno va a ser un gobierno sincero y honesto un gobierno cercano a la gente y a sus necesidades y que se va a dejar la piel por estar a la altura de los anhelos de los deseos y de los sueños de la gente de esta tierra que como muy bien apuntaba Graciano cuando hemos sido capaces analizando nuestra historia de ser de mirar más allá de nuestras fronteras de ser capaces de trascender los límites geográficos de nuestra propia comunidad autónoma asombramos al mundo pues muy bien trabajemos todos codo con codo para ser capaces de asombrar al mundo desde un proyecto de comunidad pero también un proyecto de lealtad y de compromiso con nuestra nación que es España muchas gracias aplausos y